bienvenidas y bienvenidos al curso de protege tu hogar digital seguridad en red adelante el intro hola a todo el mundo yo soy Albert que les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de TecnoEyFoto vivimos en una era donde la seguridad digital de nuestro hogar es tan crucial como la seguridad física del propio hogar en nuestro hogar ponemos puertas de seguridad ponemos reja ponemos alarma pero después resulta que tenemos el router de la compañía con la contraseña que viene en la etiqueta que está debajo después de esto ya os adelanto que es como dejar la puerta de casa cerrada con la llave puesta cualquiera puede entrar ya que estas contraseñas que vienen por defecto en los routers de las compañías de cualquier compañía están expuestas en páginas web en aplicaciones de móvil así que cualquiera que sepa pues tu red puede entrar después vamos a ver rápidamente cómo cambiarlo porque si tú eres de los que tiene la contraseña del router la que viene por defecto te sugiero que la cambies ahora mismo te voy a enseñar cómo hacerlo en el router de movistar que es el que yo tengo en casa pero esto si tú tienes otra compañía busca cómo hacerlo que segurísimo que se puede cambiar vamos allá para entrar a la mayoría de routers de la compañía es con esta dirección ip que aquí ya nos lo pone el 192.168.1.1 y aquí abajo tenemos la contraseña que viene por defecto que es la que tenemos que cambiar ahora mismo la escribimos aquí si aún la tenemos y le damos en entrar una vez estamos dentro vamos a las tres rayitas en el caso de este router de movistar y le damos en cambiar contraseña del router aquí pues ponemos la anterior la que está debajo del router y aquí ponemos la contraseña nueva que aquí nos va a decir el nivel de seguridad de esta contraseña y si lo que quieres es generar una contraseña de una forma fácil y segura ven a la página de tecno y foto y en el menú de aquí arriba entra en informática redes aquí está el generador de contraseñas aquí tenemos cuatro niveles de seguridad para un router como aquí lo pone seguridad media alta lo seleccionamos y le damos en generar contraseña aquí tendríamos una contraseña perfectamente válida para nuestro router si no nos gusta pues vamos a generar otra contraseña y la copiamos le damos en aceptar regresamos a la página de movistar y la pegamos aquí la pegamos aquí y como vemos pues nos dice que tiene un nivel de seguridad alta y es que la contraseña esta está totalmente pensada para routers ahora ya simplemente aquí no te olvides de poner la contraseña antigua si no no lo vas a cambiar y ya le daríamos en aceptar yo ahora no lo voy a hacer porque no la quiero cambiar se va a reiniciar el router y a partir de ahora siempre que queramos entrar en el router tenemos que entrar con la nueva contraseña que hemos puesto ya con esto pues vamos a ganar un pelín pelín de seguridad no mucha pero vamos a ganar un poco de seguridad después otra cosa que tenemos que hacer es activar el máximo de protección que haya en la red wifi del hogar vamos nuevamente al router bueno una vez estás aquí en la configuración del wifi yo te recomiendo también cambiar el nombre del wifi aunque solo sea cambiar estos números de aquí ya ganarías en seguridad ya no sabrían qué modelo de router tienes y después aquí lógicamente también cambia la contraseña pon una que sea robusta y fuerte y aquí en seguridad lo ideal es el vpa3 pero por ejemplo este router de movistar es tan tan básico que ni siquiera lo tiene después el más alto es el 2 pues seleccionaría el 2 una vez hayamos hecho esto pues le daríamos en aplicar cambios ya con esto ganaríamos también un poco de seguridad en la red wifi de casa ya digo siendo el router de la compañía no es que ganemos mucho pero algo ganaremos voy a hacer una pequeña pausa en el vídeo para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad que le des like que para mí esto es muy importante y que si no te has suscrito al canal que te suscribas y que le des a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando además te animo a compartir este vídeo con todos estos familiares y amigos que creas que están en peligro y que también necesitarían protegerse así también van a tener un hogar digital mucho más seguro seguimos otra cosa imprescindible si viene alguien en casa y le queremos dejar que se conecte a la red no le vamos a dar esta red de aquí sino que hoy en día todos los routers tienen la wifi de invitados después pues aquí vamos a crear una red yo también aconsejo cambiar el nombre de aquí la contraseña y el cifrado de seguridad que en este caso pues también tendría que poner este que es el más alto que ofrece este router ya digo si tu router tiene el WPA3 utiliza lo que es el más seguro que hay hoy en día vale pues aquí activarías la red wifi de invitados que yo ya no lo voy a hacer y cuando venga un invitado le puedes dejar este código QR y ya con esto se va a conectar a la red de invitados de tu hogar así le estás dando acceso a internet pero no le estás dando acceso a tu red de casa o sea no se va a poder conectar a tus dispositivos bueno con esto ya hemos dado un primer paso muy 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 básico pero al menos hemos dado un primer paseo para dar un poquito más de seguridad a nuestro hogar como vamos a ver en este curso pues yo recomiendo encarecidamente comprar un router más seguro más potente que nos ofrezca más opciones pero aún así si tú dices no yo solo tengo un ordenador y dos teléfonos para decir algo no voy a conectar nada más quizá tampoco te haga falta invertir mucho en un router ahora si tú tienes una casa domótica si estás empezando a poner dispositivos domóticos después si te recomiendo encarecidamente un router de mayores capacidades aquí en este canal ya hemos visto uno que es muy bueno que es el de Synology que te dejo el vídeo aquí arriba y también abajo en la descripción y vamos a ver algún otro durante este curso de seguridad con esto que hemos hecho hoy ya estamos evitando un poco el acceso no autorizado a nuestra red pero aún estamos muy expuestos pues a malware ataques de phishing por correo electrónico y en fin a multitud de bicharracos que corren por internet ya que me conoce ya sabrá que yo a todo esto que corre de malware de virus y así les llamo bicharracos así que cuando yo me refiero a bicharracos me estoy refiriendo a todo esto que corre por internet regreso al router venimos aquí al menú vamos a entrar a red local y vamos a ver mapa de red local vale aquí en el mapa de red local que estamos viendo estamos viendo los dispositivos que están conectados a nuestra red vamos a suponer que tú eres de los que dices no yo en casa tengo un ordenador y dos teléfonos no tengo nada más después aquí tendrías que tener el router lógicamente y aquí tres dispositivos conectados si tú aquí tienes tres dispositivos y te aparecen más de tres te aparecen cinco, seis, siete es que claramente alguien se ha colado a tu red después routers más avanzados te permiten cortar el internet de estos dispositivos aunque se conecten no les vas a dar internet y les vas a cortar el paso pero por ejemplo este de Movistar ni siquiera permite hacer esto después si te pasa esto yo te sugiero cambiar la contraseña del wifi que lo más seguro es que se te han colado por wifi que me conoce de hace tiempo ya sabe que a mí me gusta empezar las cosas desde cero, desde abajo y poco a poco ir subiendo así todos tenemos la oportunidad en este caso de proteger nuestro hogar digital porque si empiezo este curso por la mitad pues habrá mucha gente que se perderá y no lo podrá seguir después como creo que sobre todo es un tema primordial hoy en día lo hemos empezado desde cero, desde abajo y ahora cada fin de semana, cada sábado vamos a tener un nuevo capítulo de este curso de proteger tu hogar digital para que todos tengamos un hogar digital más seguro y aprovecho para decirte una cosa si tú eres de los que piensa a mí quién me va a atacar que sepas que todos, absolutamente todos estamos expuestos y si alguien entra a nuestra red pues nos va a poder robar toda la información que tengamos en los dispositivos conectados así que sí, te pueden atacar y es importante que te protejas si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes, manita para arriba suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto un saludo